Buenos días, tengan todos y todas. Señor Don Guelmer Ramos González, Ministro de Economía, Industria y Comercio. Señor doctor Álvaro Hernández Aguilar, Coordinador del Simposio de la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y Abogadas. Señores invitados especiales y expositores que nos honran el día de hoy con su presencia. Abogados y abogadas, estudiantes de Derecho, señores y señores, para el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es un honor darles la bienvenida a esta actividad académica que analizará el impacto jurídico nacional de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias. La cual, como dice y nos explicaba Don Álvaro, ha sido aprobada recientemente y su vigencia iniciará en mayo próximo. Agradecemos sinceramente a los señores expositores internacionales que hoy nos acompañan y a la coordinación del simposio por parte de la Comisión Civil y Mercantil de este colegio por la relevante y especial relevancia que tiene para la comunidad jurídica de nuestro país este evento el día de hoy. La ley que empezaremos a analizar el día de hoy es un instrumento que reforma el sistema crediticio de nuestro país en línea con las más actuales tendencias en Latinoamérica. Para ello, en la discusión relacionada con su implementación deben participar, como lo mencionaba Don Álvaro, no sólo abogados, sino también empresarios, banqueros y comerciantes. El proyecto de ley recientemente aprobado modifica la definición actual de garantía para ampliar su concepto a bancario y financiero y permitir con ello a más personas el crédito y que las garantías que se otorguen sean consignadas y establecidas de manera más eficiente y ágil. En relación con las empresas, sobre todo aquellas que inician y que son más pequeñas y que no cuentan siempre con un capital propio que les permita iniciar acciones y con ello extender y generar producción, esta ley sin duda será de gran beneficio. Asimismo, esta ley amplía la gama de bienes y derechos que un empresario o comerciante puede dar en garantía, permitiendo para ello ofrecer su inventario, activos circulantes, cuentas por cobrar, cosechas, derechos futuros, etc. Todos bienes a los cuales al día de hoy darlos en garantía requería de mucha creatividad jurídica y a veces llevarnos al punto de tener discusiones en corte sobre la validez o no de los instrumentos crediticios. Para los acreedores, esta ley establece un procedimiento de ejecución extrajudicial de esas garantías que permite recuperar créditos de forma mucho más ágil, alivianando la carga judicial y reduciendo los costos de ejecución. De tal forma, esta nueva ley tiene un impacto en los diferentes sectores del mercado, pues los acreedores, por primera vez en la historia, van a poder permitirse acceder a garantías sobre bienes futuros como inventarios, sin requerir que estos bienes estén definidos específicamente en documentos de prenda. Se elimina así también un problema registral que se había arrastrado en nuestro país y que generaba algunos problemas prácticos. Para el deudor, por otro lado, presenta una oportunidad de acceder al crédito de una forma ágil, buscando y facilitando la ganancia y crecimiento futuro, sin limitar las posibilidades de prenda, o sea, únicamente los vehículos y otros bienes registrables. Esta ley también presenta retos para el país. Uno de esos retos es parte de lo que hacemos el día de hoy, que es fomentar el conocimiento y difusión de sus antecedentes y alcances, con el fin de que la misma sea utilizada y promovida durante estos meses previos y a partir de su entrada en vigencia. Las lecciones aprendidas en otros países, de los cuales contamos con expositores en este simposio, serán sumamente útiles para su correcta aplicación en Costa Rica. Otro reto importante es el cambio cultural que se requiere por parte de la comunidad jurídica, así como la rama empresarial y comercial, que deberán incorporar estas garantías como funcionales y suficientes, confiables y seguras, tal y como se perciben otro tipo de garantías que son las hasta ahora más utilizadas. Así mismo, otro reto esencial que presenta esta nueva ley es su adecuada reglamentación, pertinente que asegure su funcionabilidad y adaptabilidad a las necesidades de nuestra realidad nacional. En este tema, nuevamente, las experiencias internacionales resultan claves para el debate actual y este simposio es una oportunidad de conocer estas experiencias y fomentar la discusión sobre la reglamentación que esta ley requiere para su implementación. Nuestro colegio quiere dejar sus puertas abiertas para continuar con el análisis y discusión de esta ley y sus implicaciones con el fin de fomentar su correcta y ágil implementación en el futuro cercano. La Junta Directiva que presido tiene como prioridad vindrar acompañamiento a la comunidad jurídica y al país en general en la aplicación de la nueva legislación que se requiere. Les deseo muchos éxitos en estos dos días de simposio. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores y bienvenidos todos al Colegio de Abogados. Muchas gracias.